Hola, hoy quiero mostrarte algunas fáciles y económicas ideas para decorar tu hogar o para hacer para vender o regalar. En esta primera idea uso una hoja a la que doblo de esta manera para formar un cuadrado porque quiero hacer una estrella. Corto esta parte y doblo el cuadrado por la mitad y después nuevamente por la mitad. Ahora con la apertura del papel hacia abajo, en la parte de la derecha, llevo el lateral superior hasta la marca de la mitad y después también el lateral inferior. A ese punto central llevo la punta de la izquierda y marco. Ahora doblo así y hacia ese lado llevo el lateral superior y después lo doblo hacia atrás. En este lado hago un corte en este sentido y abro. Para hacer otros tamaños más pequeños pliego nuevamente y corto de esta manera. De este mismo modo voy a hacer tres, una grande, otra mediana y una pequeña. Para eso voy a aprovechar este tipo de bolsas de papel de las tiendas de ropa. Yo voy a usar esta porque quiero hacer una decoración de estilo rústico, pero también podrían ser otras con estampados si lo prefieren. La voy a desarmar y sobre un recorte que voy a poner doble, con un lápiz marco todo el contorno de la estrella y la recorto. ¡Gracias! A estas dos partes que me quedaron les pongo silicona todo alrededor menos en una parte y las pongo encimadas con la parte lisa hacia afuera. Ahora voy a usar este stencil. Lo voy a poner en uno de los lados y con pintura blanca y un pincel taponador voy a ir cargando y descargando para que no se filtre por debajo. De la misma forma voy a decorar las otras dos. Ahora, como titas de algodón, las voy a rellenar por la parte que dejé sin pegar. Me ayudo del lápiz para llegar un poco hasta las esquinas. Para colgarlas les pego un trozo de hilo de yute en una punta y también le pongo unos lacitos para decorarlas. Y voy a usar este recorte de madera para armar un soporte donde colgar las estrellas. Y para adornarla voy a usar unas hojas artificiales y algunas piñas. Pero antes con un trozo de hilo y unas cuentas de madera voy a formar el colgador. Voy a ir pasando las cuentas. Y después voy a pegar cada uno de los extremos en la parte de atrás. midiendo con los dedos para que queden a una distancia similar de los bordes. Y para asegurarlos y darles una mejor terminación les pongo unas tachuelas. Ahora ubico las estrellas. Quiero ponerlas a diferentes alturas dejando la más pequeña en la parte más alta. La mediana un poco más abajo y la más grande un poco más abajo que la mediana. Pego los extremos de los hilos y corto los excesos. Y comienzo a decorar pegando las ramas hacia los lados de forma simétrica. Música En el centro pegó las piñas. Música Gracias por ver el video. Ahora a esta hoja la doblo por la mitad, la corto y la doblo nuevamente. Y con el lápiz marco la mitad de la silueta de un pino y la recorto. También hice tres tamaños. Y cuando los tengo listos los relleno. Y para la parte superior tengo estas estrellas. Y estos palitos para hacerles los troncos. Y pegarlos después sobre esta rodaja de madera. Mientras quiero compartirles una historia navideña que leí hace poco. Y que dice así. En la víspera de navidad, una tormenta de nieve dejó varados a los pasajeros en una pequeña estación de tren. La gente estaba cansada y desanimada. Resignada a pasar la noche lejos de sus casas. Entre ellos estaba Elena. Una joven que anhelaba pasar la noche también con su familia. Pero que estaba decidida a levantar el ánimo. Elena sacó una pequeña radio de su bolso y puso música navideña. Al principio los pasajeros la miraron en silencio. Pero poco a poco comenzaron a unirse. Un anciano sacó una armónica. Unos jóvenes cantaron. Y otros compartieron lo poco que tenían. El ambiente se llenó de risas y canciones. A la medianoche el tren finalmente llegó. Pero ya nadie tenía prisa por irse. Habían encontrado en ese breve momento entre desconocidos algo del espíritu de la navidad. La alegría de estar juntos. Les muestro algunas opciones de decoración. Para esta otra idea voy a usar algunas piñas. Y unos lacitos, ramitas artificiales y algunos frutos rojos. Voy a usar hilo de yute para hacerle los colgadores. Ahora voy pegando todo para decorarlos de esta manera. Aprovecho este momento para agradecerles mucho sus likes, sus comentarios. Y si se suscriben a nuestro canal. Para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. Estos adornos se pueden colgar. De forma individual en el árbol. O si no también, como hice yo, usar una rama para ponerlos juntos de este modo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sobre esta tablita quiero pegar las piñas así, a modo de pinitos. Poniendo una grande en el centro y otras más chicas a los lados. Pero antes, a estas estrellitas se las voy a pegar en las puntas. Marco el centro para ubicar la primera. Y a los lados voy pegando las medianas y después las más pequeñas. Si lo prefieren, las pueden dejar así o agregarles algo de musgo. Y también lucecitas. La caja de las pilas puede ir abajo. O si no, la pueden tapar con alguna guirnalda. O esconderla debajo de alguna ramita decorativa. Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así. El secreto de la felicidad es amar lo que tenemos. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.